Soy, soy puro Panamá, soy puro talento y personalidad, soy pura belleza, soy puro flow panameño Mi gente, soy puro Panamá, hey, tú tienes tu cervecita en la lata, se está calentando, compa, mira En soy puro Panamá, en chichemito, en pedací, y en toma dos pedalles, al lado del parque, están estos vasos, ok Subliminares de soy puro Panamá, ok, mi respeto máximo a jamón, respect, rastaman seso, nos fuimos con esta